Hola, mi nombre es Sara Munera, yo soy fisioterapeuta y soy de Colombia. Soy proveedora de sillas de ruedas certificada por la ISWP y llevo más o menos ocho años trabajando en el sector de los productos de apoyo. Actualmente soy la fundadora y entrenadora principal de UI, Educación para la Inclusión, una empresa social que trabaja temas de independencia y uso apropiado y suministro apropiado de productos de apoyo. El proceso de certificación con la ISWP fue un proceso sencillo. Inicialmente tomé el examen que muestra el conocimiento básico relacionado con la provisión de sillas de ruedas. Posteriormente hice un módulo o unos cursos virtuales relacionados con la parte ética de nuestra profesión y de lo que hacemos. Posteriormente completé unos exámenes al respecto y finalmente llené una información para recibir la certificación. Para mí es muy valiosa esta certificación porque demuestra mi conocimiento y mi experiencia trabajando en esta área y además la intención de continuar aprendiendo constantemente para darle siempre lo mejor a nuestros usuarios. Los invito a todos ustedes a que puedan ser proveedores certificados de sillas de ruedas básicas. Muchas gracias.